Hola, comunidad de Datalab y nuevos suscriptores del canal o del grupo o simplemente seguidores en nuestras redes sociales. Estamos ahora de manteles largos porque bueno, aquí en México esta fue la semana que festejamos el Día de Muertos. Es una tradición muy bonita del pueblo mexicano. Si tú no eres mexicano, te sugiero que investigues un poquito más de esta tradición porque la verdad es que es una de las más bonitas del país y casi única en todo el mundo. Digo casi única porque me enteré de que en China y en Japón hacen algo similar, pero es totalmente diferente el concepto. Y bueno, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar de hoy. El día de hoy solo quería introducir con algo cultural de nuestro país, pero el tema que les traemos el día de hoy también es muy interesante y deberíamos casi casi de que hacerlo cultura, ¿no? Es de cultura general todo lo que les vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo vienen esos ánimos el día de hoy? Yo creo que eso va bien. Pero tienes que avisarnos antes para venir todos con el outfit porque... Mira, yo necesitaba me peiné de aquí. Así asustas, Dani. El punto es ese, asustar. No, es otra tradición, ¿no? Sí, ¿tú qué tal, Ruy? No, pero excelente, excelente. Gustoso de estar de nuevo acá con ustedes y con toda nuestra audiencia. El tema que vamos a hablar de hoy, pues bueno, ahora sí que vamos a hablar como de algunos casos porque es imposible abarcar todos, ¿no? Pero también esperamos que estas discusiones generales, ¿no? Puedan ayudar a lo mejor por ahí a alguna persona que anda medio perdida. No encontré el camino. Claro. Y antes de introducirles el tema del día de hoy, quiero decirles que si no han escuchado el tema de la semana pasada, bueno, en realidad de hace dos semanas, escuchen principios de proyectos de ciencia de datos para causar un impacto social. La verdad es que si ustedes quieren hacer algo por la sociedad utilizando ciencia de datos, este episodio les va a ayudar mucho, los va a guiar y les va a ser muy útil durante su proceso. Pero hoy vamos a hablar de algo que a todo mundo nos debería de importar, un career path para potencializar nuestra carrera en ciencia de datos. ¿Cómo ven? ¿Qué es career path en español? Sí, porque luego nos engañan. Ah, sí, sí. Pues yo lo definiría como, ay, de veras, ¿cómo lo definimos? Pues es como un camino. Es una... Un path, pero de carrera. De carrera. Ajá. Un camino de carrera. Profesional, ¿no? Diga. Ajá. Sí, cuando, por lo general, creo que casi nunca he visto que lo pongan en español. Así es que cuando este sí, grábenselo, career path, y que cuando vean en una vacante que tienen career path, pues es un lugar bueno. O al menos ya es algo que tiene bueno esa empresa, institución, lo que sea. Creo que tenemos muchos términos en inglés, ¿no? Siempre más por el área y en general de software, ¿no? Porque sí entiendo que es bueno utilizar nuestra lengua madre, pero desgraciadamente, para bien o para mal, ¿no? En estas carreras, como llegas a trabajar con equipos de todo el mundo, en ocasiones, y principalmente con empresas en Estados Unidos, pues maneja los términos en inglés, ¿no? Toda la literatura que lees está en inglés. Digo, obviamente aquí en Datalab hacemos mucho contenido en español y eso ayuda bastante. Entonces, también por eso, pues es natural que se nos salga a veces tantos términos en inglés. Digo, hay algunos que es imposible traducirlos como software o hardware, ¿no? Sí. Digo, hay unos que a lo mejor sí se lo pueden traducir y es como un mal hábito, como dices, después de que los usas todos los días. Hay otros como este que de plano. Sí, se da todos los ideas de science. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Sí, y pues además que son conceptos de manera, al estar en inglés, pues son globales, ¿no? Te entienden en donde quiera, te los vas a encontrar así en la documentación, no se los va a encontrar uno en español. Entonces, pues sí, definitivamente, pues es mejor familiarizarse con ese tipo de términos. Que hay otros que se entienden hasta que te los traducen en tu lenguaje natural, ¿no? Pero no todos, o sea, no aplica para todos. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos recordando los roles de la ciencia de datos, ¿no? Creo que si vamos a hablar de career paths, pues hay que dividir esto dependiendo. El career path depende mucho del rol que tengamos en nuestro equipo de ciencia de datos. Que de hecho tenemos por ahí un episodio, si lo querían checar, en la segunda temporada, ¿no? Hablando específicamente de los career paths. Pero bueno, sí, bueno, eran de los roles, ¿no? Dentro de ciencia de datos. De los roles. Pero comenzando a recordándolos, pues bueno, creo que siempre empezamos por el data engineering, ¿no? Que es como un rol principal. ¿Qué hace un data engineering, Teresita? Un data engineering colecta los datos, los transforma y los transporta a un destino para que sean consumidos. Oye, traes la definición bien aprendida, ¿eh? Sí, hay definiciones muy largas y que envuelve, como considera la arquitectura de no sé dónde y bla, bla, bla. Pero en términos simples, pues es una persona que colecta datos, los transforma y los transporta a un lugar donde van a estar disponibles para las personas que van a hacer analytics, que van a hacer machine learning, que van a hacer análisis exploratorio, etcétera. Eso es, palabras simples. No demerito el trabajo de los data engineers, porque yo soy data engineer, pero esa es la manera simple de explicarlo. Y es muy extenso, ¿no? Sabemos que por cada rol de los que vamos a mencionar pudiéramos hacer más de un capítulo sin problemas, ¿no? Entonces, ahorita nada más es como para refrescar la memoria. Si no, váyanse a la segunda temporada a buscar roles de ciencia de datos para que puedan escuchar ahí en Datacast. Pero bueno, continuando con el brief, el siguiente vendría siendo un data scientist, ¿no? Que como sabemos, esta posición ha ido evolucionando bastante, yo creo que en los últimos cinco años, ¿no? Son como de esas pocas posiciones que han evolucionado tanto para bien, porque el nombre inicial inició como unicornio, pero bueno, si lo resumimos al día de hoy, pues prácticamente van como la parte de liderazgo, ¿no? En el modelado, el entendimiento del problema, conectando el contexto también con los resultados y darles una interpretación, ¿no? Para que tenga un impacto de negocio. Obviamente lo estoy diciendo así muy general. Yo sé que es mucho más profundidad. Pero bueno, estamos resumiendo ahorita un brief muy rápido, un recorto muy rápido. El Machine Learning Engineering, pues bueno, principalmente es alguien que se va a estar dedicando a la parte de la construcción de los modelos de Machine Learning, ¿no? La selección de hiperparámetros, el fine tuning, ¿no? La cuestión de analizar el data quality para los modelos, para poderlos entrenar, etcétera, ¿no? Vendrían siendo como no sus únicos roles, pero sí los principales. Después de ahí nos vamos al MLOps. ¿Qué hace un MLOps? Es que no está Mike hoy, ¿verdad? Nos tendría la definición así bien concreta de un MLOps. Pues yo lo veo así. Es el DevOps en el equipo de ciencia de datos. Es el que se encarga de establecer arquitecturas, de establecer patrones de desarrollo. Y sobre todo creo que lo más importante es que se encarga de poner en producción los modelos de Machine Learning generados por, pues en este caso, por los Machine Learning Engineers, pero que traen un trabajo desde atrás, ¿no? Desde los Data Engineers que les dieron, les proveyeron con los datos, el modelamiento de los Data Scientists, es el trabajo del Machine Learning Engineer. Y este rol es muy importante porque, pues, es el que hace que vea la luz. El que hace que realmente... Lo materializa, ¿no? Lo materializa, exactamente. Muy bien. Y el Data Analyst, este, analiza datos, ¿no? Siguiente. No, digo, es que luego se llega a confundir también esta posición, por ejemplo, con un Business Intelligence y están haciendo cosas diferentes, ¿no? Obviamente un Data Analyst, pues, si llega a programar, ¿no? Si llega a crear estos pipelines para sacar más que nada los insights, esas preguntas que no son como tan triviales, y pues es parte del equipo del rol de ciencia de datos. Estos que comentamos no son los únicos, hay más, y en el desarrollo de software para llevar esto al usuario, sabemos que hay muchísimos más, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de todos los desarrollos de software de backend, frontend, QA, no estamos hablando de ellos ahorita, ¿no? Entonces, este, nada más era como para un brief rápido, ya saben, váyanse a la segunda temporada a escuchar el Roles de Ciencia de Datas para verlos en más profundidad de cómo platicamos. Pero, habiendo dicho eso, para una persona, una persona que esté, no sé, terminando, pues, a punto de terminar su preparatoria, ¿no? O que está en su último año, ahorita, en este semestre, ¿cuál debería ser la carrera que debería estudiar, no? Si quisiera dedicarse a ciencia de datos. Está bien difícil. Está difícil por dos cosas. Una porque, no sé, siento que las carreras que hay ahorita de ciencia de datos están muy nuevas. Entonces, están, pues, en el contexto de lo que se necesita, tienen las materias que ahorita estamos necesitando. Pero, está evolucionando. Entonces, no sé, si la carrera dura cinco años, pues, ellos van a estar en constante cambio, ¿no? Y muy, ¿cómo lo puedo decir? Como que un aprendizaje muy específico, creo, creo yo. Y, el otro punto es que, si estudian otra carrera distinta, siempre es, no, no digo que siempre es fácil, pero siempre está la oportunidad de aplicar lo que hicieron y volver a la ciencia de datos. Porque, afortunadamente, la ciencia de datos es de gran ayuda para muchísimas otras profesiones. Hay muchas ramas, ¿no? ¿Les toca ser los conejillos de India? Yo fui conejillo de India en la maestría. Creo que hace poco volví a entrar y ver el plan de estudios y no tiene nada que ver con lo que yo vi en su momento. Es más, en su momento yo vi materias y utilicé herramientas que ahorita ya ni se usan. Sí, o sea, ya no, ya, el concepto prevalece, ¿no? O sea, ¿qué es la nube? Pues, ahí está la nube. Este, ¿qué es estadística? Pues, ahí está estadística. Pero esas son materias, en cuanto a matemáticas y estadísticas, pues, de tronco común. Pero ya cuando te piden, no sé, hazme una arquitectura que maneje datos en streaming, pues, la verdad, es lo que yo utilicé en ese momento, ya no es lo que se utiliza ahorita, entonces. Y recordemos. Totalmente se evolucionó, totalmente. Sí, evolucionó. Y recordemos que no es fácil para las universidades cambiar el plan de estudio de un año para otro. Eso es algo que, que yo veo como una desventaja, porque yo la maestría la terminé en 2017 y vi que apenas cambiaron el plan de estudio, pero les toma años cambiar un plan de estudio. Entonces, podría ser que una persona entre a estudiar ahorita algo que ya dentro de cinco años, obviamente, pues, ya no va a aplicar. Es todo un proceso, ¿no? O sea, desgraciadamente, bueno, las universidades creo que depende de cómo te vaya, es la experiencia que tú tienes, ¿no? Este, a veces siempre es más fácil echarle la culpa a los demás que nosotros. Sí. Este, responsabilizarnos por qué tanto aprendemos, pero sí, totalmente. Y, por ejemplo, obviamente, los primeros data scientists que empezaron a desempeñarse en estos roles, no había una carrera de ciencia de datos, ¿no? O sea, venían de otras áreas. ¿Qué áreas o qué carreras han llegado a escuchar, no? Ahorita se me viene, obviamente, ciencias computacionales, licenciatura en matemáticas. ¿Qué otras carreras han llegado a escuchar, así como los orígenes, ¿no? De personas que trabajan hoy como científicos de datos. Los actuarios, los que estudiaron economía. Ellos, sobre todo, porque llevan las materias tronco común de la ciencia de datos, ¿no? Estadística y matemáticas. Ellos ven mucha predicción, hacen ya modelos de predicción en economía, en actuaria, la verdad, no sé cómo funciona, pero veo que también están muy familiarizados con modelos de predicción y estadísticos. Creo que esas tres son las que yo más he escuchado que se les hace sencillo cambiar a un pad de científico de datos. Actuarías son los de riesgo, ¿no? Son los que estudian los modelos de riesgo para los seguros y ese tipo de cosas. No sé, pregunto. Yo tampoco sé que estudian actuario. Déjenlos en sus comentarios. Es que en las empresas que yo he trabajado y que entran como científicos de datos, veo que de formación son actuarios. Pero, pues no, no, la verdad, no les he preguntado. ¿Y qué es que veas de actuaría? Ah, ok. Cambiemos de tema. No, digo, pero fuera de broma, hay carreras que a lo mejor uno no hubiera llegado a pensar, no sé, física, ¿no? También hay mucha gente de física que se empezó a mover a ciencia de datos. Al final, creo que con que tengas una buena base de matemáticas, de matemáticas te da como herramientas para empezar a hacer este cambio de carrera, ¿no? Por ejemplo, la gente de física obviamente lo va a tener y mucho de esto es ahora sí que matemáticas aplicadas, ¿no? Me acordé hace un tiempo, entrevisté a un chavo del ESFEM, allá del Politécnico, este, y él era licenciado en física, ¿no? Pero ya había hecho una maestría en ciencias computacionales. Entonces, vas viendo cómo él desde la carrera, a lo mejor no le pedían tanto programar, pero él empezó a hacer todos sus proyectos programando, ¿no? Para llevarlo a la par y empezar a practicar ese tipo de cosas. Entonces, te vas dando cuenta que ese tipo de perfiles son los que van teniendo como un paso adelante, sobre todo los demás, ¿no? Porque, obviamente, para ser un científico de datos, siempre hemos dicho que es como la oposición de unicornio, nunca dejas de aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que vayas estudiando algo que te lleve un paso más cerca, ¿no? De ese tipo de rol que tú vas a estar desempeñando, pues claro que te va a ayudar, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, debes tener buenas bases en matemáticas, debes de saber programar, y, obviamente, debes de saberte comunicar, ¿no? Y saber resolver problemas. Esos tendrían siendo como los cuatro pilares, este, por decir algunos, ¿no? Pero son más. Sí, este, varía mucho dependiendo de, del rol dentro de la ciencia de datos al que se quieran, como que, con el que se quieran desempeñar, ¿no? Por ejemplo, para un data engineer, pues creo que el, el path más natural viene de las, de la, de la ingeniería de software, una ingeniería, este, que te enseña lo que acabas de decir, cómo resolver problemas, este, cómo utilizar, cómo programar. Y eso es lo que se hace en la ingeniería de datos. Entonces, es un, es un, es un cambio de carrera muy, muy natural. Entonces, yo pregunto, ¿en realidad es necesario que las carreras duren de cuatro o cinco años? Híjole. No, siguiente. ¿Por qué no, Daniel? dinos por qué no. Este, no, es demasiado tiempo, desde mi punto de vista. Y como dices, muchas de esas cosas al final van a estar desactualizadas para cuando termines de la carrera. Sí. Yo considero que a lo mejor hace falta enfocarse en algunas de las materias de la escuela. Pero no sé ustedes qué opinan. Pues yo creo que depende de la asignatura, no, más bien de la carrera. Por ejemplo, un médico, pues, esas cosas, o sea, un dolor de panza siempre es un dolor de panza. O sea, cositas que siempre es igual. Lo que cambian ahí, pues, son las técnicas de cómo curarlo, ¿no? Son los procedimientos quirúrgicos, nuevas medicinas, a lo mejor. Pero, pues, ellos siempre se están actualizando, están en constante actualización. Nosotros, hablando de acá del mundo tech, en teoría deberíamos estar haciéndose eso siempre, estarnos actualizando y consumiendo nuevo contenido. Las carreras, no sé, al principio, casi todas, al menos en ingeniería, pues, son materias de tronco común, ¿no? Que son matemáticas, química, física, y métodos de investigación. Este, a mí en lo personal, pues, yo no he utilizado mucho eso. Matemáticas, sí. Estadística, también. Física, no tanto. Y métodos de investigación, creo que ya se me olvidó todo. Entonces, no sé, más bien, a lo mejor la, los años están bien, pero los planes de estudio no tanto. No sé. Hay unas carreras que ponen ya luego muchas optativas, ¿no? Para que tú vayas creando como, como tu path, pero, tu camino, pues, pero también a la vez se vuelve un poco caótico, ¿no? Porque cuando no tienes la experiencia de qué necesitas aprender, pues, no tienes muy claro cuál es el camino que debes de recorrer, ¿no? Y tú esperas que la universidad te oriente en eso. Sí. Este, y digo, puntualmente, si a mí me preguntan cuántas veces he llegado a utilizar en el último trabajo ecuaciones diferenciales, pues, obviamente, yo diría, no, ¿no? O sea, en el último trabajo en el que estoy, aunque entrenen modelos de Machine Learning, o lo que ustedes quieran, no estoy aplicando ecuaciones diferenciales. Pero, algo que sí le doy como mucho valor a las universidades es, a lo mejor lo que tú aprendes en los primeros del tronco común, No lo vas a llegar a utilizar en el trabajo, en el día a día, o sea, no te voy a ver integrando, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Pero sí te van a dar las bases necesarias, y te van a dar la formación, para que tú empieces a adquirir tu propio conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las matemáticas básicas de tronco común, álgebra lineal, cálculo diferencial, este, cálculo, este, vectorial, este, cálculo integral, ¿no? Variable compleja, etcétera, etcétera, estadística, obviamente, son las bases que esas, seguimos estudiando matemáticas desde hace, de las mismas de hace, desde hace siglos, ¿no? Eso no ha llegado a cambiar. Lo que sí cambian son las aplicaciones, son los algoritmos, pero si no tienes bien esas bases, por más que tú leas un paper, nunca le vas a llegar a entender. Y parte de lo que hacen las matemáticas en el tronco común, que te obligan a resolver problemas, en hacer demostraciones que a veces uno no quiere, ¿no? Y que tienes que aprenderlas a la fuerza, si no lean la historia de Ramanujan, ¿no? El hombre que conocí el infinito, este, ¿cómo diablos las demostraciones? Al final del día también te ayuda a dar un poco más de, ayuda a tener una estructura donde tú puedes comunicar un método, pero también a la vez puedes tú leer y entender los métodos, ¿no? Entonces, al menos en eso sí estoy de acuerdo. Obviamente, creo que las materias que tienen más riesgo son las relacionadas a herramientas, ¿no? Esas sí las que te vamos a enseñar en esta, no sé, es como si ahorita hay una clase de base de datos no relacionales, y te dicen te vamos a enseñar MongoDB o te vamos a enseñar Cassandra, pues en cinco años a lo mejor son totalmente obsoletas, ¿no? No lo sabemos. Entonces, las que sí están como apoyadas siempre como en una herramienta per se, yo sí creo que son las que van a estar más obsoletas en principio, las que te dan las bases para estudiar lo siguiente, pues creo que van a durar más, ¿no? Y te van a dar como bases para lo demás. Pero sí, creo que aquí es mucho de cómo le va a cada quien. Sí, porque por ejemplo yo aprendí a programar en Pascal y Pascal ya ni existe. Sin embargo, la lógica de programación pues prevalece, o sea, es más bien la enseñanza, el método, la herramienta pues ahí está, ¿no? Y qué bueno que ahorita tenemos una variedad finita, si es finita de herramientas para hacer ciertas cosas, pero no sé, siento que se les encuentra más valor cuando estudias en la escuela. Yo soy team escuela. Yo también digo la verdad. Obviamente tiene sus cosas malas, pero también soy team escuela, ¿no? Más también porque te ayuda, bueno, te enseñas a ser ordenado, ¿no? En tus cosas, en la forma en que haces más metódico, ¿no? Aunque sí, también obviamente siempre van a estar las materias de relleno y los malos profesores barcos donde no aprendes nada, ¿no? O los que nada más te quieren hacer sufrir sacando todas sus frustraciones personales. Pero eso es otro tema, no es el tema de hoy. No, ese, ese da para otro podcast, creo. Bueno, y también están las personas que pues desafortunadamente no pueden atender a la universidad, ¿no? Para ellas pues existen otros métodos de aprendizaje y ahorita pues internet casi está ya en todos lados. Yo ahorita me encuentro en una zona rural y pues tengo internet. Entonces creo que en muchos lugares ya les llega, aunque sea poquito y ya hay, hay más herramientas que se pueden utilizar para, para aprender. No, y que ahora también las empresas grandes ya están contratando gente sin títulos universitarios. Creo que eso también fue algo que cambió, que revolucionó todo esto porque de hecho estaba viendo el otro día la serie de Netflix de la historia del creador de Spotify y él no tenía una carrera universitaria, ¿no? Entonces cuando aplicó a Google literal le mandaron un sobre, no se lo mandaron por email, le mandaron un sobre de rechazo, ¿no? Porque no tenía un título universitario que primero lo consiguiera y hoy en día digo, yo conozco mucha gente la verdad muy capaz y que parece trae mejores bases que alguien que haya estado en una carrera universitaria. Obviamente no digo que son muchos, son personas contadas con los dedos de los dedos de la mano. El niño, si estás viendo estos saludos, no, este, pero digo, el niño ya anda volando ya por Alemania, no, trabajando en diferentes startups que le ha ido muy bien, no? Y él per se, después nada, se puso a estudiar en línea matemática solo por gusto, no? Porque quería. Ese tipo de cuestiones es cuando tú dices, pero no lo necesitaba al inicio, no? Se empiezan a desarrollar en jacatones, en ese tipo de cosas. Ahora sí que con la práctica y lo van aprendiendo. Obviamente se ponen a leer, no es nada más de, ay, sí, voy a abrir y voy a ver leer que hay en Stack Overflow y ya aprendí todo, no? Pues no, como tú dices, con todos los recursos que hay en internet se ponen a investigar. Entonces también creo que suena, suena como tonto, pero entre más rápido nosotros descubramos la forma en que podemos adquirir, nuestro propio conocimiento con los recursos que tenemos en internet. Creo que es la forma más rápida de ser profesionista, no? Tengas título o no tengas título. O no tengas título. Sí, de hecho creo que esa es una definición bonita, porque puedes ser profesionista y pues puedes no tener tu título y nadie te quita lo que sabes. Eso está súper chido. Y ahora en Estados Unidos todos con sus deudas, no? Universitarias. Ay, sí. Sí, la verdad es que es muy difícil estudiar allá. Y digo, ya vamos como para ir cerrando este tema de las universidades. Si estudiaste una carrera de ciencia y datos, necesitas estudiar un posgrado? Creo que ya lo habíamos discutido. Te acuerdas en uno de los capítulos de Uy, no sé cuánto ni en qué temporada, pero si ustedes se acuerdan, pónganos en los comentarios. Sí, sí, ya lo habíamos platicado un poquito de esto. Yo sinceramente creo que no siempre se necesita un posgrado. Creo que depende del enfoque que le quieras dar a tu carrera. El posgrado te sirve muchísimo para hacer investigación, porque te enseñan básicamente cómo hacer investigación. Pero si esa no es tu meta, si no es tu objetivo, pues no creo que importe mucho. Otra cosa es que en otros países, sí piden el posgrado para ciertas vacantes. Entonces, pues si tu idea es irte al extranjero y llenar ese tipo de vacantes, pues entonces tienes que hacer el posgrado. Yo creo que sí depende de las metas personales del career path que uno se quiere formar. No, fíjate que ese es muy buen consejo. Creo que dependiendo de dónde te quieras desempeñar, busques ese tipo de vacantes. Digo, si tú quieres emprender, pues ya por tu cuenta será, ¿no? Pero si quieres trabajar en una empresa internacional o en una, en startups del área dentro de tu ciudad, ponte a ver vacantes, ¿no? Ve qué tipo de tecnologías se están pidiendo. Si estás estudiando una carrera, ve que tu plan de estudio las tenga, demandaselas a tu profesor. Si tú estás estudiando por tu cuenta, ya tienes tu career path para estudiar, ¿no? Como qué tipo de herramientas debes de agarrar experiencia. Este, si necesitas un posgrado, pues bueno, ya sabes, ¿no? Que tienes que irte como por ese camino. Tienes que hacerlo. No, aunque no quieras. Este, pero sí, totalmente creo que eso, si no tienes como idea del career path, pues a lo mejor buscar buenas vacantes, ¿no? Porque sabemos que por ahí luego hay muchas muy malas diseñadas. Este, pero esto también te puede ayudar bastante. Creo que es un consejo. Sí. Incluso si todavía no entran a estudiar un posgrado o no entran a estudiar una carrera, pero está en sus planes, pues también vean a futuro y escojan una buena escuela, porque ahorita ya hay muchas universidades, patito, que todo, que te dan chance de estudiar en línea y eso está chido, porque pues tienes la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez, te carrerías menos, muchas ventajas, pero hay títulos que no están validados ante la CEP en este caso en nuestro país y que por lo tanto, aunque tardes nada más un año y medio sacando tu maestría, pues no te va a valer en otra institución para posiblemente hacer un doctorado. Entonces eso hay que, hay que verificarlo muy bien. Estoy de acuerdo. Fíjate, me hiciste acordarme, había un doctor, bueno, hay un doctor ahí en el CINVESTAP que me acuerdo que los exámenes de maestría cuando pasaban para el doctorado siempre hacían una pregunta y le decía, ¿por qué quieres entrar al doctorado? O sea, en realidad quiere hacer investigación y me acuerdo que él decía, si tú quieres irte a trabajar, no sé a Intel, decía siempre Intel porque era literal, está al lado. Vecino. Es decir, te saltas la barra y ya estás en Intel. Bueno, nadie se lo ha saltado, que yo sé todo. Pero a ese nivel, ¿no? Y mucha gente del CINVESTAP Guadalajara, pues se va a Intel. Pero él dice, si quieres ir a trabajar ahí y nada más por el dinero estás buscando el, porque te tabulan de acuerdo a eso, vete a trabajar ahorita, te van a ascender más rápido y te van a aumentar el salario más rápido que tú cuando termines el doctorado, ¿no? O sea, si ese es tu fin, ¿no? Hoy en día, si alguien me dice, oye, pues yo quiero hacer un Machine Learning, pues obviamente a lo mejor no vas a necesitar, si estás acostumbrado a utilizar frameworks y herramientas, pero no diseñar los algoritmos, per se, pues a lo mejor necesitas un entendimiento tan profundo, ¿no? En algunas áreas. Entonces, sí, totalmente. Creo que ahora sí que la necesidad de la que te voy a llamar, este, yo en mi caso personal, yo sí me acuerdo que cuando estaba saliendo de la carrera, yo dije, no, sí, maestría y doctorado luego, luego, ¿no? Así seguiditos y sin problema. Y cuando terminé la maestría, me tomé un año trabajando así full, ¿no? Full time. Todo el año completo, porque quería descansar un poquito de la tesis, ¿no? Principalmente ya había quedado como que muy cansado, fue muy exigente, ¿no? Técnicamente hablando la tesis. Y yo me acuerdo que trabajando empecé otra vez, ¿no? Este, pues ahora sí que a trabajar, a emplear todo lo que había estado estudiando, pero también a la vez quería como tiempo para estudiar los nuevos temas a profundidad que yo quería, ¿no? Esas nuevas ideas que empezaba a tener, y entonces ahí fue cuando ya vi, dije, ok, ahora sí ya es tiempo con estas ideas que quiero desarrollar, meterme al doctorado. Pensé en mi título de tesis, lo propuse, me lo aceptaron y lo demás es historia. Eso está bien chido cuando tienes una visión industrial académica, porque yo conozco personas que se han ido así derechito, o sea, que a los 27 ya son doctores, ¿no? O sea, así todo, todo seguidito, 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 pero están bien perdidos en el mundo laboral, en el mundo industrial, porque se concentran tanto del lado académico que no le veo nada de malo, pero ya cuando quieren ingresar a la industria, pues aunque tenga un doctorado y se haya graduado con honores, no tiene experiencia y eso es lo mismo, o sea, la experiencia la van a pedir tanto a un junior que tiene, no sé, nada más la carrera como pues a un doctorado. Creo que esa combinación, pues al menos estar al tanto, ¿no? De lo que está pasando en la industria, este, te ayuda a combinar muy bien eso. Yo cuando hice la maestría, la verdad fue el tiempo perfecto porque incluso mi tesis fue de lo que yo estaba necesitando en el trabajo. Entonces, combinar así como que lo académico con lo industrial es una fórmula ganadora, así decía yo. Y para la gente que se quiere ir full, ¿no? Docencia, full investigación, felicitamos a las personas que entraron al Sistema Nacional de Investigadores este año, los que renovaron y los nuevos candidatos y candidatas, ¿no? Entonces, muchas felicidades también. Digo, para quien quiera ese carril PAD, ¿no? Muy válido. Muy válido totalmente, pues también muchas felicidades. Pero entonces, ya hablando ahora sí de la industria per se, ya olvidándonos de las carreras y demás, ¿cómo podemos potencializar las carreras de ciencia de datos, ¿no? O sea, ese creo que hay que escucharlo nosotros también. Sí. Sí, debemos escucharlo también. Una vez yo leí algo que creo que era en un blog, pero ni siquiera era de tecnología, creo que era de belleza, que decía tú eres el encargado de crear tu propia imagen. Y en ese contexto de la belleza, pues lo decía, pues verte bien, es verse, sentirse bien, es verse bien y bla, bla, bla. Pero luego yo lo traduje en el, en el mundo de, de tu carrera, ¿no? Tu, tu perfil profesional, que yo digo, si es cierto, uno se debe de crear también una imagen, porque llegas al punto en que tú no estás buscando trabajo, los reclutadores te están buscando a ti. Entonces hay que tener cierta, hay que hacer muchas cosas para crearse esa imagen. No es fácil, es invertirle tiempo, pero créanme que, que vale la pena. No, totalmente. Cómo hacer que tu trabajo hable por ti, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y ya sabemos que cuando te están reclutando, pues la vieja escuela, ¿no? Ay, pásame cinco referencias para preguntarles cómo, cómo trabajaste con ellos, bla, bla, bla. Eso es algo. No, las han pedido a mí, ¿eh? No, nunca te las han pedido. No, e irónicamente tampoco los títulos, nunca, o sea, yo les puedo decir, tengo tal grado y no me han pedido los títulos, ¿no? O sea, confían en lo que les estoy diciendo. Obviamente, digo, no tendría por qué mentir, ¿no? Pero son como cosas curiosas que se me han quedado, o sea, nada más como, no sé, empresas grandes como Intel, obviamente sí te piden, ¿no? Los títulos, con su ansiedad de tus títulos. ¿Qué experimento tengo yo y con pruebas y resultado? Y si quieren, luego invitamos a la persona que me ayuda a comprobarlo. Es que de cinco candidatos, obviamente cuatro son hombres y una es mujer, ¿no? Y si la competencia final está entre hombre y mujer, a la mujer es a la que le piden más documentos y más referencias. Eso lo comprobamos. Sí, era nada más por como para de verdad saber qué tan mal está México. Y digo México, ahorita solo me voy a México. En temas de género, en tech, en STEM, que hicimos esa prueba. Y con una empresa grande, desafortunadamente, o sea, una empresa consolidada. Y literal, creemos, mi amigo y yo, que los dos quedamos finalistas porque nos mandaron el correo de felicidades, eres el match para aplicamos a la misma vacante, ¿no? Ajá. Y incluso, este, a mí me pidieron todo título, este, referencias personales, y a él no le pidieron eso. Nada más le, le pidieron que les mandara el, el monto de, que quería ganar. Y entonces, sí, mandamos el mismo monto. Dijimos, más o menos, como con 500 pesos más, lo mandé yo. Digamos que él mandó 10 mil y yo mandé 10 mil 500. Ajá. Y, y lo eligieron a él, este, y pagándole 15 mil. Con 500 pesos. Pagándole 15 mil. demonio. 15 mil, y ahí me dijeron que estaba muy alta. O sea, a él sí le daban los 15 mil, no, no es la cantidad, estoy poniendo cantidades así nada más. 15 mil pesos. Para no, no, este, desenmascarar a nadie. Exacto. A él le daban 15 mil pesos por la vacante, y a mí me dijeron que no me podían dar. Para que dijera que sí, ¿no? Más de 9 500. Ajá. Así. Oye, ¿y se fue a trabajar allá o nada más fue por el experimento social? Nada más fue por el experimento social. Sí, la verdad, este, no sé, una vez empezamos a discutir esas pláticas en comedor que, que a veces sé que para los hombres es difícil creer que tan mal está el lado de nosotras, y fue que le propuse que hiciéramos ese ejercicio, y, y lo hicimos, y, pues desafortunadamente gané yo. Entonces, pues, sí, estamos, estamos muy mal. Luego se preguntan de dónde aprendió el BIOS, ¿no? El modelo de Amazon para reclutar que discriminaba a las mujeres. Exacto. Existe en el ecosistema, ¿no? Es natural. Mucho, mucho. Y es muy, es muy notorio, pero a veces no, no queremos verlo. A mí me ha pasado que no quiero verlo. Sí, y luego en parte también siempre las minorías, quien lo vive, obviamente son las mayorías, muy rara vez nos damos cuenta de eso porque no lo vivimos, ¿no? Hasta que tú no vives una injusticia, hasta que no te discriminan por tu color de piel o por algo, hasta que tú no eres la minoría en algo, es cuando te das cuenta y también eso, digo, es falta de empatía, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es hasta que lo, si no te ocurre a ti, es hasta que le ocurre a alguien muy cercano a ti, que te das cuenta que en realidad está sucediendo. Y así las cosas. Y ya hasta ni me acuerdo de que estábamos hablando. Perdón por la desgazón. Íbamos a hablar de cómo potencializar tu carrera en sinciedad. Hay una disculpa. Bueno, esto solamente me deja decir que si son mujeres, la vamos a tener un poquito más difíciles, pero no hay imposibles. Podemos hacerlo y en este podcast precisamente, pues les vamos a dar algunos, algunos tips, ¿no? Para hacerlo de manera más rápida, digámoslo así. ¿Qué actividades creen ustedes o qué hacen ustedes para potencializar su carrera? Obviamente ser parte de la TALAB Community vendría siendo la principal, la número uno, ¿no, Daniel? Sí, sí, sí. Estar en comunidades que te conozcan, ¿no? Por los temas que manejas. Este, pues exponerte, presentar tus proyectos. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Que estábamos hablando de la imagen. Cuando me fui con mujeres en STEM. Continúa, Dani, continúa. Sí, no, pues es de imagen, de al final, si la gente no te conoce, no te pueden recomendar, no te pueden, o les va a resultar más difícil, así te ven por ahí. No, y es que incluso en las comunidades también conoces gente que está haciendo a lo mejor lo mismo que tú en otras empresas, sabes si te pueden llegar a pagar más, sabes si está mejor estructurado, ¿no? Los equipos de desarrollo, que no tengas que hacer tú acá todo lo de MLOps, lo del Data Scientist, lo del Data Engineering, sino que está mucho mejor estructurado, saber qué ha pasado con los equipos anteriores, obviamente ese tipo de reseñas, pues las puedes aprender dentro de una comunidad, ¿no? ¿Por qué no vas a ir a las demás empresas ahí a buscar y a tocar de, oye, ¿qué están haciendo aquí? Es difícil. No, una comunidad la verdad te ayuda mucho, este, a mí yo creo que uno de los grandes beneficios de la comunidad es que hemos ayudado a personas a encontrar trabajo, y también, pues por el networking que hacer comunidad va como que implícito, es la manera como que más directa de que encuentres el trabajo que quieres, porque, pues te pones a platicar con las personas y les platicas qué es lo que quieres, cuáles son tus skills o entablan una conversación y si la otra persona por algún motivo sabe que están buscando trabajo en su empresa, por así decirlo, donde él trabaja, pues te va a recomendar y, y ya te, te evitas todo eso de andar, este, cazando vacantes porque ya sabes que ahí está una, que ya está esa persona que te da buenas referencias, que sabe que la empresa está bien y todo, es muy, es muy gratificante la verdad estar en una comunidad. Me hiciste acordarme de un caso en específico, aprovechando, saludos a Pablo por si me estás escuchando, no, pero son casos, ¿no?, que han pasado aquí en la comunidad que siempre, o sea, son como buenas referencias de acordarte de ellos, él, con un poquito de contexto, disculpa por estar ventaneando todo, pero él había ahorrado lo suficiente porque se quería poner a estudiar, ¿no?, así para una entrevista de trabajo y se puso a estudiar sobre datos, algoritmos, pero bien, y la verdad es que él era bueno, ¿no?, y en forma, este, pero me acuerdo que él vio que empezamos a dar el grupo de algoritmos dentro de Atalab, y dijo, yo empecé a ir, ¿no?, porque al inicio, pues sí, estudiaba en mi casa todo el día como si fuera horario laboral, él se ponía a estudiar, pero luego también se le hacía pesado, se le hacía aburrido, quería saber otros puntos de vista, cómo atacar el mismo problema, sabemos que hay comunidades en internet, claro que las hay, pero no es lo mismo que lo veas tú, ¿no?, y lo vivas frente a frente, y me acuerdo que de ahí el grupo de algoritmos salió también un subgrupo, aparte siempre iba, ¿no?, sin falta, pero también salió un subgrupo especial, específico para entrevistas, ¿no?, de ahí, este, y bueno, él ahorita creo que vive en Holanda, no me acuerdo dónde está, pero a donde, a donde él quiso, entró, ¿no?, eso sí, o sea, no fue de segundas opciones, ¿no?, pero a lo que voy es de que también dentro de este grupo, hubo gente que cambió de empresa por una mejor, ¿no?, y mejor pagada, entonces, ese tipo de cosas creo que valen mucho la pena, y fue por iniciativas, por ejemplo, como él, ¿no?, como Pablo que dijo, oigan, yo quiero empezar aquí a compartir esto, hay que ver de qué forma lo podemos hacer, y se quedó muy bien, que para que estén atentos, por ahí vamos a estar soltando unas encuestas para el grupo de algoritmos, estamos volviendo a abrir fechas, entonces necesitamos también ahí sus opiniones, ¿no?, por si lo ven por ahí, los posts. Claro que sí. Otro caso bien importante es nuestro Social Data Challenge, que ya les hemos hablado mucho a ustedes de esta iniciativa que tenemos en la comunidad de Data Lab, que para quienes son nuevos, en resumidas palabras, es un, no es un hackatón, es un challenge que hacemos que dura tres meses, y el objetivo es resolver un problema social utilizando ciencia de datos, datos abiertos, inteligencia artificial. Sabemos que la experiencia siempre la piden, ¿no?, tres meses, un año, bla, 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 siempre piden experiencia, es muy raro cuando te dicen que no importa si no tienes experiencia. Para adquirir experiencia en el área de ciencia de datos, en cualquiera de los roles que les mencionamos hace rato, es difícil, es difícil porque, pues, no todos sabemos que hay datos abiertos que podemos utilizar, no todos tenemos la oportunidad de hacer cuentas en Amazon, aunque son gratis, pero, pues, no sé, por algo no las hacemos. Sin embargo, en el Social Data Challenge, todo mundo hace sus primeros pininos en ciencia de datos, y ya son tres meses. Es una experiencia muy gratificante que les cuenta donde aprenden, porque ahí nadie les está exigiendo que no se equivoquen. Al contrario, es el lugar apropiado para que vayan y se equivoquen, y obtengan un conocimiento gratuito y apliquen, ganen experiencia, apliquen a puestos de ciencia de datos, y empiecen a hacer su portfolio, empiecen a construir su career path en el rol que más les guste dentro del área. No, y está genial porque ahí hemos tenido personas con todos los niveles académicos, ¿no? Gente que está estudiando una carrera, se han metido gente de otras áreas para crear estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Desde Derecho, Psicología, se han metido desde esas otras áreas y crean muy buenos equipos, se han hecho equipos que no se conocen en persona, ¿no? Entonces, hay gente con posgrados también se han llegado a participar, entonces se pone muy padre la dinámica, ¿no? De cómo se empieza a construir todo esto en el Social Data Challenge, entonces también para que estén atentos, porque ya iniciando el siguiente año, ya vamos a empezar a soltar información acerca de... Así es, y tenemos muchas casos de éxito dentro del Social Data Challenge, tenemos personas que consiguieron su primer trabajo, tenemos personas que ya tenían un trabajo y subieron a un puesto mejor, y el único, no es condición, el único requisito que nosotros les decimos es lo que aprendan aquí, compartanlo, compartanlo a los demás, díganles de la comunidad, y no es tanto para ser una comunidad famosa, sino porque nosotros que la creamos sabemos lo difícil que era conseguir recursos de ciencia de datos, ahorita pues ya hay muchos bootcamps, ya hay muchos recursos en internet, pero antes era difícil, y tal vez para mucha gente sigue siendo difícil, entonces pues compartir, es lo único que pedimos. Que aprovechando, vamos a tener un taller en noviembre para que estén atentos, y también nuestra última mira up del año va a ser este mes, ¿no? Antes del pozo de, estamos aventando todos los anuncios parroquiales de repente. Así como viene en la memoria. ¿Qué tan importante? Para que vean que esto es totalmente en vivo. Exactamente. Y sin edición. ¿Qué tan importante es dar charlas? ¿En qué momento alguien se puede animar a dar una charla de ciencia de datos? Que por cierto, también tenemos nuestro call for speakers, o nuestro llamado para las personas que quieran dar charlas. Si quieren dar charla en Datalab, escríbanos con toda la confianza, y ahí les vamos a pasar un pequeño formulario. Porque bueno, el espacio es para todos. Claro. Sí, nos pueden escribir por Messenger, estamos muy activos en Facebook, y si no tienen Facebook, no les gusta por lo que sea, pueden escribirnos a datalab101.com, y les vamos a responder rápido. ¿Y entonces en qué momento dar tu primera charla? Yo creo que siempre la primera charla se pone uno muy nervioso. Totalmente. Yo creo que nunca hay el, bueno, no sé, pero creo que si hablamos de nervios, nunca vamos a creer que es el tiempo correcto de darlo, porque siempre vamos a tener nervios. Más bien es uno mismo, ¿no? De cuando quieres realmente ya dar el paso a dar esa charla. Yo creo que algunas personas piensan que no es importante, pero yo me acuerdo cuando estaba en Alemania, y que me andaban ayudando a hacer mi CV allá, mi currículum, me dijo esta persona que era muchas veces importante poner en el CV que has dado una, dos charlas, tampoco poner tu historial así gigante, a lo mejor las dos últimas que has dado, porque eso habla de que eres una persona que puede manejar una buena comunicación y que no le teme hablar en frente de los demás, cosas que probablemente la vacante requiera, o que una empresa se puede fijar mucho en eso, entonces creo que siempre es benéfico, tanto para quien te escucha, porque va a aprender algo nuevo, tanto como para ti mismo, porque te va a ayudar a ser más seguro, te va a dar la opción de poner que diste esa charla en tu CD. Oye Teresita, pero a ver entonces, ¿cuál fue tu primera charla? Mi primera charla, ay no me acuerdo cuál fue mi primera charla, hace muchísimos años, Rubén. Daniel. De ciencia de datos, de ciencia de datos sí la recuerdo, la primera charla de ciencia de datos que di fue, ¿cuál es el toolkit de un científico de datos? Mira, hasta el título, yo no pedía tanto, ¿verdad? Duró 47 minutos. De hecho la di muy cortita, porque el primer speaker se llevó casi toda la meet-up, pero ya sabrán quién fue el primer speaker. Entonces, sí, sí la recuerdo. Ninguno de nosotros los presentes, así que ni nos vean. No, fue una persona muy querida por el staff de Datala, y fue en Datala precisamente en el 2016, pero a partir de ahí, creo que cuando das tu primera charla, pues ya te empiezas a desenvolver más. Es como que nada más, lo difícil es empezar. Creo que si no te avergüenzas de tu primer charla, quiere decir que no has avanzado, ¿no? Y esa es otra, es otra cosa buena de las comunidades. Como es comunidad, nadie, no estás frente a un jurado, no estás. No es un examen de grado. Exacto. Estás defendiendo tu tesis. Te puedes equivocar. Y siempre va a haber alguien que sepa más, incluso en el público, ¿no? Y que te puedan cuestionar y todo eso, pero, pues no importa, porque estás dando tu charla, otros están aprendiendo de ti, y tú también puedes aprender de ese público al que te estás dirigiendo. ¿Tú, Daniel, te acuerdas de tu primera charla? Sí, probablemente fue algo de SAP, porque les digo, es el área donde trabajo. Sí, muy probablemente, pero a mí siempre me ha dado, se me ha hecho muy difícil hablar en público, de hecho yo era de, ni siquiera en la escuela presentaba, exponía. Ante el grupo. Ese día te enfermabas, ¿no? Sí, sí, sí. Y te lo puedo decir. Y pasé a las diapositivas. Sí, yo era el que movía los carteles, ¿no? De así, pasaba la página. Sí, no, y de hecho me acuerdo que cuando empecé a trabajar, por no haber hecho eso, de estar exponiendo, incluso hacer llamadas con clientes, me costaba mucho. me daban nervios, así como si tú fueras a hablar con un grupo de 10, 15 personas, hablar con dos, tres personas y que me preguntaran algo que no viniera en el guión, se complicaba. Sí, sí, sí. Y yo precisamente por eso me puse a dar cursos de SAP, me parece, en algún momento, hace algunos años, para gente, pues que estaba en la misma empresa donde trabajaba, para que conocieran el área de SAP. Y así, como dices, con los nervios y todo, tratar de exponerlo, y creo que ahora ya no se me hace tan difícil. Pero, bueno. Sí, sí, sí. Sí. No, dime lo padre. Tienes amplia experiencia, ¿no? Es que, bueno, la primera que me tocó a mí, fue en el programa Delfín, ¿no? Que es un programa de investigación, o del FOMETA la investigación, donde literal es un congreso, donde vamos, puras personas, que haces tu investigación, en un mes, mes y medio, dos meses. Y tú te presentas entre, tu mismo sala, pues, vas presentando tu tema, ¿no? Entonces, todavía no me graduaba de la universidad, ¿no? Creo que esa fue la primera vez. Pero, por ejemplo, no olvido mi primera charla en Datalab, ¿no? Porque, así fue como conocí a la comunidad, por una invitación a dar la charla. Y desde que fui, ya no me he ido. Chimpa, que te invitamos. Ahora ya no me aguanta, ¿no? No, pero, fuera de broma, sí es cierto, porque yo me acuerdo que, obviamente, siempre está el miedo, ¿no? El miedo escénico, hablar en público, y de repente te empiezas a trabar, o lo que sea, pero yo me acuerdo que, cuando empecé a dar clases, yo ya me sentí hasta con más confianza, porque ya había dado charlas antes de dar clases, ¿no? E incluso dar clases, luego también me ayudó para las charlas que a mí me tocaba dar. Sí. Y también está padre, porque empiezas a dar charlas, y no digo que te lo vayas a vivir de conferencista, porque, la verdad, muy pocas personas viven de eso, ¿no? Y yo no estoy diciendo que vivo de eso, pero de repente te empiezan a invitar a congresos, a dar charlas, a lo mejor congresos, no solamente científicos, donde tú vayas, porque presentaste un paper, sino también congresos de otro tipo de, ahora sí que de divulgación, ¿no? En realidad de este tipo de temas. Entonces, se pone padre por ese sentido también. Porque te empiezan a invitar, no sé, eventos como Talentland, y te empiezan a invitar a otros lugares, ¿no? Entonces, también esa parte creo que se vuelve interesante, y también te empieza a ayudar a manejar el público. Cuando te equivocas, ya empiezas a aprender como otros nuevos trucos, ¿no? Y eso te sirve hasta dentro de tu trabajo, cuando estás presentándole al cliente, porque lo tienes que convencer, con los resultados y la evidencia de, mira, a ver lo que te estamos vendiendo la empresa, pues se funciona. Y aquí está, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, esa es una recomendación muy importante que podemos hacerle a todas las personas. Incluso pueden acercarse a las comunidades. Nosotros, como lo decía Rubén, tenemos el Call for Speakers. Y nosotros nos hemos presentado en otras comunidades a hablar. Otras comunidades se han presentado con nosotros. Es lo padre de la ciencia de datos, que como encaja en todos lados, creo que llevar nuestros temas a cualquier otra comunidad de Java, de JavaScript, de DevOps, etcétera. Siempre hay un tema que podemos hacer que converja con lo que esa comunidad está hablando. Entonces, pues, bueno, ahí esa es otra de las opciones que les damos para crear, para que se creen una imagen y potencialicen su carrera. Oye, Teresita, ¿qué tanto ayuda tener un blog? Ay, ayuda bastante. Es tan difícil mantenerlo. Si alguien va a mi blog, pues, antes de empezar el programa les decía que desde mayo del 2021 no escribo nada. Pero, pero es muy gratificante porque incluso ahorita que ya son post antiguos, sigo recibiendo correos de personas pidiéndome más material, ¿no? O, ¿dónde lo viste? O, ¿crees que puedo hacerlo yo también? Qué sé yo. Es satisfactorio porque compartes tu conocimiento. Y esto es algo probadísimo que cuando compartes lo que sabes, a ti se te queda más grabado. Entonces, pues, en realidad te estás haciendo un favor a ti mismo al compartir tu conocimiento de esta manera. es, es muy difícil, pues, porque es algo que uno hace en sus tiempos libres y a veces no tenemos esos ratos libres y debería de ser un compromiso que creo que a lo que se ve yo no lo estoy tomando muy en serio, pero debería. Pero, pero ayuda mucho porque, porque no sé, nunca sabes cuándo eres una parte importante en la vida de otra persona que está iniciando en la ciencia de datos. A veces, cuando yo estaba iniciando en la ciencia de datos y con lo que me escribo ahorita, digo, ay, hubiera estado bien padre haber encontrado blogs de este tipo, pero no. Mi blog, ¿no? Mi blog. Mi Teresita del pasado, ¿no? Pero ahorita, este, pues, podemos ayudar y más que nada es eso porque, pues, ni siquiera es, bueno, para mí ni siquiera es monetizarlo ni nada de eso, es compartir. Y para ti, Daniel, por ejemplo, dar cursos. Sí, como dice Teresita, primero, al tratar de exponer las ideas a los temas que supuestamente ya dominas, encuentras nuevas formas de darte cuenta de que no los dominas del todo, ¿no? Y darle diferentes perspectivas. O a veces estás tratando de explicar algún tema que para ti es muy claro y para las otras personas, no, porque no tienen el mismo background, porque no hablamos el mismo idioma. Tienes que ingeniártela de alguna forma para transmitir esa idea. Todo ese tipo de cosas son muy útiles. También ahorita que estaba hablando Teresita sobre el blog, estaba pensando sobre la importancia de tener una cadencia, sobre todo si tienes un blog, y estar tratando de hacerlo regularmente para acostumbrarte a presentar tu trabajo y no hacerte perfeccionista, no tratar de esconderlo hasta que esté completo, sino ir presentando ese progreso y que luego lo puedas ver en retrospectiva. Sí. Es buen punto. No fácil de aceptar, pero muy buen punto. Sí. Sí. Ahorita lo decías, ¿no? De estar, digo, las charlas, muchas sí están grabadas, creo que la tuya está grabada, Rodolfo, de Datalab. No la busquen. Está en el canal de Datalab. Cuando vayan a ver este episodio, busquen la charla de Rodolfo. Sí, sí, sí. Y puedes ver lo mucho que se avanza. Pues, también dar una conferencia es, pues, a lo mejor expusiste algo con lo que ya no estás de acuerdo en este momento. Y a lo mejor ese mismo día alguien te puede haber cuestionado sobre eso. Pues, bueno, así es esto. Uno va aprendiendo todos los días. Totalmente. Qué filosófico, Daniel, pero muy cierto. Es totalmente. No está Miguel, pero está. Es que ya no están los filosóficos. Uno tiene que interesar. Alguien tenía que tomar un puesto. Yéndonos a algo, no más banal, pero sí más popular, ¿no? El ser influencer, ¿qué tanto ayuda dentro de esta área de cienciedatos? No sé, yo tengo un bias con los influencers. Influencers, ¿no? Pero tú eres influencer, no te recitan. No creo. Yo la verdad es que en redes sociales estoy más en Twitter por aprender y por ver cositas de béisbol que por en realidad exponer mi opinión. Creo que eso es muy característico de los influencers, ¿no? My thoughts are my own. Algo así, ¿no? Mis pensamientos son personales. Algo así, como que no te acepto, no te acepto que me discutas esto porque es lo que yo pienso. Y está bien, o sea, está bien que lo hagan. Pero al menos en ciencia de datos, me gusta mucho un tweet que puse porque decía que en la ciencia de datos nadie es el single source of truth. Esa es otra palabra en inglés que tenemos mucho en el área de ciencia de datos. Los datos que ya están listos para consumirse están en un lugar que le llamamos la fuente de la verdad, del single source of truth. Entonces, todo lo que venga de ahí, pues, se supone que es de calidad. Pero en el caso de los influencers o de personas que están hablando de datos y que exponen su opinión, creo que ninguno es el single source of truth. O sea, no, cada quien tiene su opinión y cada quien puede hacerse de su propia opinión dependiendo de su experiencia. Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que sí les puedo reconocer, por ejemplo, es esa gran habilidad que tienen de hacer la divulgación de un tema o de un área en un minuto, ¿no? A veces, por ejemplo, hablan de, no sé, modelos de predicción o lo que sea en un minuto. A veces cuando me preguntan eso a mí, yo, a ver, empiezo, me tardo media hora, una hora, ¿no? O sea, pero esa habilidad, obviamente no van a contar todo, pero a lo que voy es de que en un minuto logran motivarse, dar a la persona para que vea y a lo mejor investiguen más. Creo que sí, esa es una habilidad muy peculiar porque para bien o para más las redes sociales es lo que hacen, te limitan todo un minuto. O sea, ¿por qué se han hecho tan famosos los shorts en YouTube o las historias, ¿no? De TikTok, los videos de TikTok o las historias de Instagram, porque la gente de repente no quiere ver todo un video de cinco minutos, ¿no? Quieres ver algo rápido, consumirlo de esa manera. Entonces, creo que eso sí les puedo llegar a aplaudir bastante, ¿no? A los influencers, porque sí es como una habilidad y más a los de ciencia de datos, porque sabemos que a los de matemáticas, ¿no? A los de ciencia en general no son temas fáciles. Entonces, creo que sí, esa es una habilidad que sí les llego a envidiar. Ay, sí, cierto, porque te explican algo que tú te tardas un buen en resumirlo y ellos en un minuto menos de un minuto ya te hicieron una cuestión que te resuelve todo. Sí, eso es una verdad. Sí, es un arte. Pero bueno, también te sirve a ti practicar, ¿no? Para practicar. En ocasiones, si quieres como comunicar los mensajes más rápidos, pues prácticalo, grábate en un minuto y ve si alguien más te entiende, ¿no? Primero que logras en un minuto y segundo que alguien más te entienda lo que quisiste decir. Sí. Ya es ganancia. ¿Tú eres influencer, Rubén? ¿Te consideras influencer? Nada. A lo mejor lo eres entre tus estudiantes. Tengo en mi teoría. Esperemos. Para bien. Oye, esa es otra habilidad de los influencers. Tienen una forma de manipulación muy grande. Y no digo solo en, hablo de los influencers en general. Creo que en general, creo que tienen también esa habilidad, pero creo que es resultado de lo que comentas, de su habilidad para crear su contenido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Uy, sí. Sí, sí. Sí, creo que lo único que no me gusta de la forma que comunican los influencers es que tienen que ser muy categóricos siempre y decir todo como si fuera verdad absoluta. Verdad absoluta, sí, estoy acuerdo. O sea, es parte de, pero es que es parte del, ¿por qué pueden explicar tan rápido algo? ¿No? Porque tú ahorita decías, ¿no? Empiezo a hablar de modelos de protección. Bueno, tengo estas opciones, pero podría ser esto o podría ser el otro. Con 20 mil expuestos, ¿no? Empieces a abrir abanicos y eso va complicando todo el hecho y ellos empiezan a decir directamente el tema. No sé, y creo que es algo muy difícil de equilibrar. Ajá. Ajá. Entonces, resumiendo ese punto, no sabemos si eso ayuda o no. Quedamos dos perdidos que al inicio. Creo que sí. Que se ayude a ser influencer, pues sí. Ajá. Si nos gusta exponerse mediáticamente, intentar comunicar mejor, supongo que sí, pero... Ajá. Pues hay dos cosas, ¿no? Pueden serlo o pueden consumirlo. Pueden ser solamente consumidores y... Y pues van a aprender. También. Del podcast de Creativo de Roberto Martínez, ya ven que es medio famoso, no sé si lo han llegado a escuchar. Una vez en un podcast que me gustó mucho, una frase que dijo es que a lo mejor no son influencers, ¿no? Sino son attentioners. Y el influencer es el que en realidad influye en las personas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te vean hacer un baile de tendencia en TikTok y nada más te vean a que tú quieras dar un mensaje y ese causa un impacto, ¿no? Ese mensaje. Entonces, me acuerdo mucho como cada vez que escucho la palabra influencer, pues es que literal es eso, ¿no? Si logras nada más que tengan tu atención o que logres influenciar a las personas. Siempre influenciar a las personas, ya sea figura pública, un profesor, ¿no? Etcétera. Es un reto. Claro. Si no preguntan a los políticos. Uy, sí. Pero bueno, si no quieren ser influencers o incluso también si lo quieren, algo que creo que sí debería de estar pasando con sus vidas para mejorar y potencializar su carrera, es que tengan un buen perfil en LinkedIn. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que me ha tocado ver mucha discusión en Twitter, que es donde más me la vivo, acerca de que ya es muy, antes era una red social, bueno, no sé si se le considera red social, pero era un lugar exclusivo para buscar empleo, para ofrecer empleo, ¿no? Y ahorita ya hay más contenido, mucho contenido promocional de ti mismo. Que hice, logré la certificación de Google, logré la certificación de Amazon o Google está contratando ingenieros eléctricos, no sé, cosas así. O sea, ya es mucha, ya hay mucho anuncio, tanto personal como empresarial y eso creo que al parecer a mucha gente le molesta. Entonces, pero indudablemente, pues, es una, es un lugar donde si tienes una buena imagen, tú no vas a tener la necesidad de andar detrás de las vacantes. Los reclutadores van a andar detrás de ti. De hecho, mis últimos dos empleos fue gracias a LinkedIn, ¿no? Esa es como de las cosas curiosas, ¿no? Gente que me encontró por ahí, fue donde. Entonces, o sea, al menos de mi experiencia personal, creo que sí vale mucho la pena. Y también es una red social en la que te das cuenta cuando publican gente algo que no es como profesional o laboral. Es muy común ver comentarios de este, este tipo de contenido no es para esta red social, ¿no? O sea. Sí. Sí se llega a ver eso muy claro. Entonces, no sé si por lo que tú comentabas, ¿no? Quieren ser más pristos o no, pero creo que es una buena revienta. Al igual como tener tu portafolio, ¿no? Este, que si has llegado a participar en el Social Data Challenge, pues te ayudamos a que... Ya lo tienes. Es garantía que sales con un portafolio. Ayuda bastante, ¿no? Entonces, sí, no, totalmente parte de la imagen que proyectas, ¿no? Y de la imagen que vendes. Puede ser el mejor científico de datos del mundo, pero si nadie te conoce, pues nadie te va a buscar, ¿no? Desgraciadamente es así. Y al menos, a lo mejor un simple portal o un perfil de LinkedIn que donde viene la información, tu experiencia profesional y dónde has trabajado. Y un pequeño brief de los proyectos que has resuelto, ¿no? De los problemas que has resuelto. Eso ya es suficiente, ¿no? Para que te puedan dar exposición, aunque tú no estés ahí directamente todo el tiempo hablando. Creo que eso vale muchísimo la pena. Eso es lo chido, que no tienes que estar ahí todo el tiempo. O sea, solamente es mantener algo de ti, tu imagen actualizada. Porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué tal que si mañana nos corren del trabajo? Lo que sí odio de ahí, y eso sí lo tengo que decir con toda mi alma, son los vendedores. Ay, sí. Es que el problema es, cuando ven, no sé, si ahorita ya tengo una posición de lead, data scientist, o lo que sea, me quieren empezar a ofrecer herramientas para automatizar mis Jupyter Notebooks. O que utilice esta herramienta para los pipeline tal. No me interesa nada de eso en realidad, pero es cansado que te empiezan a buscar. Y yo me acuerdo que hasta que cambié la posición de lead fue cuando me empezaron a enviar ese tipo de información. Pues sí, porque tú consumes, generalmente los leads son los que hacen un presupuesto y pueden conseguir herramientas, toman decisiones de ese tipo, entonces. Pero no me gusta que me escriban por eso, pues. Lo tenía que sacar de mi ronco pecho. Pues hay muchas cositas, ¿no? Que tal vez no son propias de la herramienta, pero que la gente, pues, se está aprovechando de ese mercado para, pues, para hacer sus ventas, para hacer sus anuncios y todo. Pero, pues, si no caemos en ese juego, pues, no pasa nada. Recuerdo que hace poco en Twitter andaba un temazo porque una reclutadora contactó a un chavo donde le pedía una herramienta. O sea, la verdad, ahorita no me acuerdo de una tecnología. Que lo querían contratar para X tecnología, ¿no? Y el chavo le contesta, te invito a que veas mi perfil de LinkedIn para ver si tengo esa tecnología. Y entonces la reclutadora le contesta, gracias, señor mamón. ¡Oh! A veces no la tienen o a veces no la ponen. O sea, sí, eso es cierto. En realidad, no me pongo del lado de ninguno. Creo que ninguno actuó de la mejor manera. Pero, pues, sí es cierto. A veces uno no tiene actualizado su CV. Entonces, si en mi CV ven que soy ingeniera de datos y me preguntan, no sé, por una tecnología que no tengo, pues, yo soy la que les debo de decir. Ay, no, no la he utilizado. Muchas gracias. O ya la comenzaste, ya la has desarrollado, pero no has actualizado tu perfil. Algo así, sí. O sea, ese tipo de cosas pasan. Entonces, pues, sí, es más que nada, pues, sí, es una red de profesionales comportarse como un profesional. Estoy de acuerdo. Sí. Esos soft skills. Esos soft skills, exacto. Y, bueno, obviamente, el networking, lo hemos dicho todo durante toda la charla del día de hoy. Eso es súper básico. Pero ya como para ir cerrando, cursos, bootcamps para potencializar tu carrera en ciencia de datos. ¿Qué opinan de eso? Algo que comentaba yo al principio es que hay muchas personas que no tienen chance de ir a la universidad y optan por este tipo de bootcamps para desarrollarse en los roles de ciencia de datos, ¿no? Cualquiera de los que hemos mencionado. Yo creo que está bien, pero se venden diferente. O sea, hay que tener cuidado uno de qué tipo de bootcamp está tomando y con qué objetivo, ¿no? Y con qué objetivo, exacto. Y con salir conscientes de que no termina ahí. O sea, que no termina ahí, que es un aprendizaje continuo y que le vas a sufrir. Porque, pues, en los bootcamps, por lo general, pues, es como una clase en la universidad con datos arreglados, ya limpiecitos, donde ya hacen fit perfectamente en el algoritmo. Porque ya el maestro ya sabe qué hiperparámetros ponele al algoritmo. Pero en la vida real, pues, tú tienes que adivinar esos hiperparámetros. Y también, pues, depender de una persona que limpie los datos o si tú eres el ingeniero de datos, pues, limpiarlos, ¿no? Entonces, pues, sí, yo lo que les critico a veces a los bootcamps es que están muy fuera de la realidad. Pero, pues, a lo mejor para beginners puede ser que estén apropiados. Sí, los beginners, las personas que quieran hacer cambio de carrera y no sepan de qué se trata en ciencia y datos, puede ser que les ayude para saber si, ah, mira, a ver si me interesa hacer eso, déjame pongo a estudiar más. También incluso gente dentro de una empresa me ha tocado ver en algunos cursos CEOs, ¿no? Que se han llegado a meter. Digo, no para que se quieran dedicar a ciencia y datos, ¿no? Pero al menos para entender cómo comunicarse mejor y en qué términos, ¿no? Claro. Tener una idea de qué es un entrenamiento de un modelo, ¿no? Entonces, obviamente creo que con ese tipo de objetivos lo valen. Si es una herramienta nueva que nunca has llegado a utilizar, no sé, un bootcamp de utilizar PySpark, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden ser herramientas donde tú ya sabes programar en Python, ¿no? Y ya tiene los conceptos de trabajar con alguna otra herramienta en Big Data o en Streaming Processing o lo que sea. Te pueden empezar a ayudar, ¿no? Por esos objetivos. Por eso creo que siempre es bueno tenerlos en claro. Y algo que sí hay que... O sea, tú ahorita lo mencionaste, ¿no? Un curso de tres meses nunca va a reemplazar una carrera universitaria de cuatro o cinco años, ni un posgrado de dos o cinco años, cuatro años. O sea, es imposible. Tengan cuidado con su dinero. No caigan en charlatanes. Que, por cierto, también te hablamos de un capítulo de charlatanes. Charlatanes en la inteligencia artificial. Ese sí es de la tercera temporada, así que lo pueden checar. No, pero ya hablando en serio, obviamente cualquier curso pues hay que saber con qué sentido lo vamos a tomar. No solamente porque esté de moda, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y si ya conoces tu career path o a dónde quieres desarrollarte o qué tipo de trabajo quieres o ya estás en tu trabajo pero qué deficiencia tienes, cuando veas esa necesidad, busca cómo lo puedes llegar a complementar, ¿no? Por eso creo que... Y si necesitan... Si necesitan más guía, siempre en el grupo de Facebook, de hecho esta es una recomendación muy importante que les hacemos el día de hoy, que se inscriban al grupo de Facebook Data Lab Community, porque ahí siempre hay un montón de gente compartiendo conocimiento, preguntando cosas difíciles, preguntando cosas básicas, promoviendo algún curso, alguno de esos cursos les puede llegar a interesar. Siempre hay algo que ver ahí, entonces de un post sencillo también se aprende, entonces ahí los esperamos con mucho gusto. Totalmente. ¿Qué vas a decir, Tania? Que ya me va a regresar, pero... Sí, yo iba a decir que de los cursos de... El problema que veo con los cursos es cómo los hacen la promoción, ¿no? Los bootcamps, cómo se venden estos cursos. Y es que, pues a lo mejor tiene sentido desde el punto de vista que son negocios, ¿no? Y si te digo que mi curso tiene algo de valor curricular, pues a lo mejor te cobro un poco más. Y si le meto blockchain, inteligencia artificial, las palabras claves, te cobro un poquito más. Y si te digo que vas a salir siendo un profesionista, te cobro un montón más. Entonces, pues ahí empieza a haber ese conflicto, ¿no? Nada más a ver, como dicen, el objetivo al que te metes y que todo eso es marketing y a lo mejor a veces es inflado. Es que ese es el punto, ¿no? Marketing con ética también, ¿no? Sí. Sí. Que ese es otro tema. Que también ya vi un episodio, ¿no? Donde se habló de eso. Hablamos de ética en la ciencia de datos. También por ahí, búsquenlo desde la segunda temporada. Más no recuerdo. Es más, métodos que no han visto. Recomiéndenos. Oigan, pues qué padre. Ojalá que todos estos tips les ayuden a pensar mejor en su career path. Si ya saben lo que quieren, pues entonces vayan por eso. Que no se detengan. No siempre es fácil para las personas que ya tienen un cierto estatus, que ya son influencers en esto de la ciencia de datos. Pues a lo mejor también le batallaron. Tómenlos de inspiración. Tómen solo lo bueno. Sí, tómen solo lo bueno y vayan por todo. Si quieren hacer algo, adelante. ¿Alguna recomendación extra, muchachos? No, creo que hoy estuvo entretenido por contar más bien experiencias, ¿no? Porque, como dijimos, no hay un camino único. Va a depender de la situación de cada quien. Creo que las personas así individualmente pueden llegar a lograrlo por sí solos, lograr sus metas. Pero también en comunidad puede ser más divertido, ¿no? Sí. Y es un camino más corto que si lo hacen solos. Eso se los garantizo. Dani, ¿palabras finales? A ver, me acabo de acordar de algo. Publicaciones de LinkedIn que dijiste, Teresita, que luego son muy egocéntricas, ¿no? Ponerísimas certificaciones. Sí, a lo mejor para sobresalir un poco más, tratar de compartirlo en lugar de poner, ah, terminé esta certificación. Es decir, estos son los cinco puntos más relevantes que aprendí de este proceso, de este curso. Por esto lo recomiendo, por esto no lo recomiendo. Ese tipo de publicaciones va a compartirse más que... Y si simplemente ponen la certificación, si ponen la certificación, probablemente dos, tres de tus amigos le deben recomendar y es todo lo que va a suceder. No está mal, nada más es un enfoque diferente. No, es interesante porque hablas a la discusión, ¿no? Está interesante. Exacto. Así es. Pues, muchas gracias por sintonizarnos con este capítulo. Recuerden seguirnos en redes sociales, Datalab MX. Recuerden escuchar los capítulos anteriores de toda la temporada tres. Y si están muy desactualizados, pues váyanse hasta la temporada uno. Ahí nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, por supuesto. Muchísimas gracias y, pues, con mucha energía nos veremos la próxima semana. Nos hablaremos la próxima semana. Excelente. Hasta luego. Adiós.